Súper fiquitona, solo quiero gozar No me digan nada, que aquí no pagan nada Please watch out, I'm coming in hot These boys they walk what I got Girl for this I need a real boss Who never checks for the cost Si usted no tiene lo que a mí me conviene Tíreme duro cienes, solo así me entretienes Hada que me vaya de revés Primero da lo que debes Before I make you go senseless I'm New York's finest, don't test this I need the finest Boy, show me you're a real boss To give her diamonds Baby, I'm a bigger cost Let's change the climate You're so loco, speaking Spanish Tell them welcome to my planet Headspace, planet If you lose your loss, go on, I'm gone Esta delicia no va con todo Quítate de incomodo Esta reina tiene todo Brooklyn race, a mi modo En Huastalin, en mi Lolo Traigo puro bueno, flen más yerba yo I need the finest Boy, show me you're a real boss To give her diamonds Baby, I'm a bigger cost Let's change the climate You're so loco, speaking Spanish Tell them welcome to my planet Headspace, planet Oh, just built up, planet Quiere usted de lo que tengo Tiene que trabajar duro para tenerlo Esta vida es para gozar Tenga a todos, vamos, vamos a bailar No quiero oro, quiero todo Eres inisificante, moro Yo controlo, no lo conozco Tijera que no corta los botas Tijera que no corta los botas Quiere usted de lo que tengo yo Tiene que trabajar duro Soy figuitona, me gusta la mota I'm dancin' all night, can't keep up, I'm fine Cause this is wine and dine When I pull up, I just make it shine Boy, show me you're a real boss To give her diamonds Baby, I'm a bigger cause Let's change the climate It's a little more speaking Spanish Tell them welcome to my planet, her space planet Oh, her space planet Quiere usted de lo que tengo Tiene que trabajar duro para tenerlo Esta vida es para gozar Vengan todos, vamos, vamos a bailar El break dancin', el break dancin' From NYC, from NYC El break dancin', from NYC El break dancin', from NYC El break dancin' from NYC, 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 Gracias.